¡Suscríbete al canal! Solo podemos decir una cosa... ¡Cawabunga! Ya tenemos tráiler y fecha de lanzamiento para Automatron, el primer DLC con el que podremos sacar, si cabe, un poco más de jugo a Fallout 4, uno de los títulos que más nos ha consumido las neuronas del pasado año. Corre a hacer todo lo que te quede por hacer en el yermo, que el mecanicista se acerca el 22 de marzo. La semana ha tenido varios titulares sobre el mundo del juego cruzado entre plataformas. Para empezar, la propia Microsoft ha confirmado que se va a permitir el juego entre PC y Xbox One. Pero no solo eso, también ha mostrado su mano para dar soporte a todos los estudios que quieran crear juego cruzado entre diferentes videoconsolas como PlayStation 4 o Wii U. Desde la empresa japonesa han recibido positivamente el ofrecimiento de los de Redmond. Recuerdan que ellos llevan desde 2002 dando soporte a juegos como Final Fantasy XI al que se podía acceder desde un PC o una PS2. Pero, por supuesto, ofrecen sus oídos para cualquier propuesta de editores, al respecto de ahora en adelante. La empresa Oddworld Inhabitants anuncia su nuevo juego, Oddworld Soulstorm, que continuaría el acaecido en Oddworld Apes Odyssey New and Testy. Para los que recuerdan la época de la primera PlayStation, esto sería una especie de remake de Apes Exodus. Pero, según palabras de su creador, Lord Lanning, el nuevo juego llegará a nuevos lugares mucho más oscuros que el propio original. Aún no sabemos la fecha exacta en la que podremos disfrutar de la cuarta entrega de Gears of War, pero ya estamos a punto de catar su beta abierta. Si jugaste a Gears of War Ultimate Edition HD tanto en PC como en Xbox One antes del 11 de abril, podrás disfrutar de la beta el próximo 18 de abril. Si no lo has hecho, no te preocupes. La beta se abrirá a todo el mundo a partir del 24 de abril. Que los locos vayan rezando lo que sepan. La noticia más gorda de la semana llega de manos de Sony. El próximo mes de octubre podremos disfrutar de su nuevo sistema de realidad virtual para PlayStation 4 por nada más y nada menos que 399 euros. Además, Sony también ha anunciado que antes de fin de año el sistema contará con unos 50 juegos. Así como que en estos momentos hay 160 proyectos en marcha. Hace una semana salía a la luz un supuesto diseño de una supuesta consola de Nintendo que había sido registrada por la empresa de Kyoto. Esta semana ha aparecido una foto de lo que sería un diseño final de aquel boceto. En vuestras manos dejamos creer si esto es real o falso. Y acabamos con otra de Sony. Los últimos rumores apuntan al próximo lanzamiento de una PlayStation 4.5 que mejoraría el procesado y que permitiría resoluciones 4K. Sony no confirma ni niega nada. Habrá que esperar a ver cómo se resuelve este asunto en los próximos meses. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nuevos vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces. Vandal Televisión. Sí, todos. . . . . Gracias por ver el video.